Hace poco llegó a México el nuevo Nokia Lumia 625, un smartphone de gama media que hoy vamos a conocer. Nokia ha creado una gama de dispositivos móviles que actualmente abarca todos los rangos de precio posibles, desde equipos celulares muy asequibles como los Asha, hasta los imponentes phablets Lumia 1520, pasando por la camera phone más potente del mercado, el Lumia 1020, que analizamos hace unas cuantas semanas. El 625 es casi un capricho por completar una gama que a mi parecer ya estaba completa. A medio camino entre el 520 y el 720, smartphones que ya hemos analizado en pasión móvil, el nuevo 625 es un equipo de gama media cuya principal propuesta es una pantalla más grande con 4.7 pulgadas, diseñado con policarbonato de buena calidad y dotado de una carcasa trasera intercambiable, cuya tonalidad amarilla, al menos en la unidad que analizamos, es bastante diferente al amarillo que encontramos. En otros equipos Lumia, y que resulta casi fosforescente y algo translúcido, cuestión que al menos yo hubiera preferido que fuera en las mismas tonalidades amarillas de sus otros hermanos. A pesar de su mayor tamaño, el 625 resulta muy cómodo de sostener en las manos, y su perfil curveado en todos los bordes incluye un aspecto más juvenil y novedoso que la mayoría de smartphones, con perfiles rectos y diseños más industriales, algo en lo que Nokia siempre ha sabido innovar desde hace varios años. Este equipo no ganará ningún concurso de especificaciones, aunque encontramos algunos detalles poco habituales en smartphones de gama media. El Lumia 625 incluye un procesador Qualcomm Snapdragon de doble núcleo a 1.2 GHz Crate, acompañado de una GPU Adreno 305. Cuenta con una pantalla IPS LCD de 4.7 pulgadas, protegida por Gorilla Glass 2 y una resolución de 480 x 800 pixeles. Su memoria RAM es de 512 MB y tiene 8 GB en memoria interna, ampliables con microSD de hasta 64 GB. Su cámara es de 5 MP y cuenta con flash LED, además puede grabar video Full HD. Es un equipo 4G con LTE y encontramos WiFi, Bluetooth, 4.0, AGPS con GLONASS y radio FM, siendo quizás su punto débil la batería de 2000 mAh que nos otorga una autonomía promedio. A decir verdad, la cámara en el 625 tampoco es nada sobresaliente. Con un lente con apertura f2.4 de un cuarto de tamaño del sensor, el objetivo de Nokia claramente ha sido dotar al equipo de una captura de imagen básica y dejarlo mejor para equipos Lumia más costosos. La interfaz es lo que ya hemos visto con anterioridad en smartphones Lumia de gama media y en el 625 también encontramos las funciones de control más básicas como ISO, balance de blancos, exposición, tamaño y relación de aspecto, algunos modos de escena predefinidos y poco más. Dejando la diversión de control manual con Nokia Pro Camera para usuarios más experimentados, así como para dispositivos más avanzados como el 920, el 925 o el propio 1020. Dado el tamaño de 5 megapíxeles, las fotografías del 625 carecen de gran detalle y aunque el balance de blancos automático es bueno y el autoenfoque es suficientemente rápido y preciso, sinceramente sigo prefiriendo por mucho a Lumia 720 que nos sorprendió hace unos meses con una tremenda capacidad de captura en ambientes de poca luz, algo que no hemos visto de igual manera en el 625 a pesar de ser teóricamente un equipo más nuevo. Por el contrario, uno de sus puntos fuertes es el software, contando con Windows Phone 8 y la actualización de Lumia Amber, su performance ha sido drásticamente optimizado desde su antecesor, el 620 y en términos de usabilidad no tengo queja alguna, con una fluidez que realmente hace notar a Amber y con acceso ilimitado a la mayoría de funciones y aplicaciones instalables en equipos Windows Phone. El rendereo de páginas web es ágil y muy superior a lo que habíamos visto en otros equipos Lumia de gama media y es en estos detalles en donde realmente podemos apreciar hasta que punto Nokia se preocupó por mejorar la experiencia de usuario en sus nuevos smartphones y lo bien que luce el prometedor futuro de Windows Phone rumbo a consolidar su posición como el tercer competidor en el mercado mundial de dispositivos móviles. A pesar de que en su mayoría lo positivo en el 625 supera las cuestiones negativas, sigo creyendo que el lanzamiento de este smartphone era innecesario. Con un precio de entre 3.800 a 4.200 pesos mexicanos, se ubica por encima de Lumia 520 por casi 1.000 pesos extra y casi 500 pesos por debajo del 720, el cual es un equipo mejor construido y con una calidad multimedia bastante superior al 625. Si bien, como sustituto del 620, el 625 resulta ser un digno sucesor. Su éxito en ventas ha sido moderado, dejando al 520 como todo un bestseller en varios países de Latinoamérica, mientras que el 720 y el 820 se quedan como meras alternativas antes de llegar a la gama alta, representada por el 920 y el 1020, que también han gozado de buena receptación. Si nunca has tenido un smartphone físicamente grande, el 620 es una excelente alternativa para empezar. Si el presupuesto es ajustado, pero en caso contrario, te recomiendo fuertemente optar por el Lumia 720. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle like a este análisis. Te agradezco que hayas visto otro video más de Pasión Móvil. Pasión Móvil.